Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según y cuando veis este vídeo y hoy estamos en... Bueno, esto ha sido grabado antes, es decir, estoy grabando algo después por la introducción y entonces vosotros notaréis que puedo ver el futuro y sé lo que vamos a grabar. Ah, no sé por qué me ha salido esto ahora. Sí, sí, bueno, muchas gracias. Vale, perdonad por eso. Lo que vais a ver es como yo, Assassin y un chico llamado Pipe, jugamos a un juego de escondidas, de lo que es básicamente el escondite. Así que espero que os guste. Encontrar en la vía, en serio. ¿Qué hay que te encuentras? No me encuentras, tío, hasta burlándome y no me encuentras. La verdad es que no, eh. Es el mejor hijo del mundo. Aquí hay muchos objetos. Es que mis cascos no me dicen dónde está, escucho un pitío así en general. Estamos silpando. Qué guay. ¿Qué hace está el Mario aquí puesto? ¿Qué le ha pegado un picazo? No. Ha fallado, estoy intentándolo. Un momento. No. Caliente, caliente. Estaba en la esquina, tío, en la esquina del baño haciendo un pato de goma. ¿Lo has visto bien? Sí. Hoy no lo he visto, eh. Qué bueno el tollo. Pues me van a pasar exactamente lo mismo que antes. Lo voy a encontrar en los últimos 5 segundos. Lo voy a encontrar. Es que sí, lo voy a encontrar en los últimos 5 segundos. Es que es muy bueno para moverse. Te puedo decir si te veo en pantalla. Ya no te veo en pantalla. No, lo voy a hacer. Eso es trompa. Vale, vale. Él no le ha dado ninguna pista porque nosotros debemos que darle 1. Pero yo no le he dado ninguna pista porque yo era 1, el otro era 2. Me encanta tu traga, en serio Maravilloso No, si te puedes seguir burlando Si no me voy a dar cuenta Ni donde estás Voy a estar jodido Es que me encanta, en serio Si es que tampoco me da ningún sonido de eso De radar, de eso Era un bote No lo digo, no lo digo No lo digo Digamos que era una lata Era un bote mermel Era muy difícil el mío Tío, yo era un pato de goma Escondido detrás de la bañera Vale Vale Cada que se elimina uno ¿Qué estás haciendo? Por ahí no se puede ir ¿Seguro o cerco? Si ¿Estás seguro? No, no está aquí La puerta de la casa está abierta Ha entrado por ahí No, pero aquí también está abierta Oye, pues esto es muy grande Me pensaba que este mapa era más pequeño Ha abierto todas las puertas Venga Venga, os voy a hacer una pista En realidad Yo no he abierto ninguna puerta No he imaginado Entonces no está en la casa Espérate, ¿se puede meter en un traba así? Si, eso me he empezado Pero he empezado a tirar Ya lo he intentado Y no se puede Creo Es que se escucha cerco de aquí Claro, claro Es que en segundos se escucha el sonido Para indicar dónde puede estar Claro Por aquí ¿Y no habéis pensado que pueda ser un árbol? Si, si Le di para antes Espera ¿También puede ser un árbol? Es que el problema es que tengo 30 de vida Y para 30 de vida No No me alegro tanto Queda poco ¿Dónde estaba? La hierba Era un bote de colonia En la paja He disparado en la paja por si acaso Vamos, menos Y para con el arco A ver si había algo ahí Entonces ¿Jugamos alguna con más gente? Pues Estoy a ver si encuentro a alguien Pero Mientras más grande sea el objeto Más grande es tu Y más vida Tiene Más vida Sí Bueno, lo mismo Un bote de colonia De 30 de vida Que un granero de esos silos Que tiene 200 de vida Claro, no te puede transformar De si la entera Sino un trozo Eso te convierte en un trozo Antes lo has hecho Y por eso lo has visto Que mierda, ¿no? Sí Hay uno que testa nadie en el grupo Vamos a darle otra A ver si me pone con otro Al menos Al final Es esta noche Al final Lo malo es que cuando sabes Que hay un coche Otro coche Llega con estas De estas Ya sabes Que si hay otras Otras Es el Es el Es que más o menos Ya te acuerdas De De todo Más o menos Es el Es el Como espera A los 30 segundos Se escucha muy flojo Aquí Así que aquí no está Que no había que mantener Tiene el control Ahí la hostia Y manteniéndolo Se ha comprado así Vivo Entonces Me ha visto Ahí va Ahora es el Corre 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 Pero que es Corre No Corre Cómo que he perdido Cómo que he perdido Ah Porque pone Ya he perdido No me entiendo Ah Por la punta Está gracioso Está gracioso el modo Puedo decirlo claro Sí, sí ¿Otra? Otra Así la risa Son las 12 Ya Que rápido Pasa el tiempo De verdad Que me está Aburriendo Mucho Así que Por cierto Estoy grabando No lo haría Sí, sí En la que le habías dicho Otra vez Dentro Estoy solitario Me cago en la hostia Algo Así siempre ganáis No sé No es que lo tiene Hackeado Seguro Ha salido yo No, no Ahora sí A mí me va a dar No digas eso Que estás diciendo Lo que eres ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será? ¿Será? ¿O no lo sé? Yo ¿Será que se puede estar Encima del techo, no? ¿Cómo has llegado Hasta arriba? ¿Ya me has intrigado? Yo me estoy Convirtiendo en cosas En diferentes cosas Pero me ponen Todo el rato Cada vez No puedo cambiar De cosa Lo sé Porque he visto El formato ahí arriba Así que se puede subir Aquí hay un forbite No, me refiero La moneda Esta La moneda Está dorada Así que hay Uno en el techo Pero se lo han puesto Así porque Lo han querido ellos No te puede transformar En moneda No Vale Mira, me estoy Estoy escuchando Ya ha llegado Te da una pista Muy grande Eso ya lo sabía yo Mira Socorro Jajajaja Corre xxxx jod tio Fue un pete pido a ti eh Pensaba que todo encima del tio se hubiera salido y jajajajaja Me encanta tu traje tio Catorce Es un hombre que está moviendo. Casi. ¿Tú? ¿Dónde estabas? En el techo. ¿En el techo? ¿Cómo se llega? Y yo de este estado no consigo, eh. Hay una rueda que está dentro del granelo que se puede subir para arriba. ¿Dónde estás? No. Es que tú has subido arriba, eh. Yo estaba a punto de subir arriba. Que me quedaba nada. Si estabas al lado mío. Vale, vale, vale. Ya sé dónde, eh. Ah, vale, vale. Ahora sí. Eh, esa que te acaba de ver, ¿no? ¿Cómo? Que te acaba de ver. Que tienes ganas de ver, dices? No, que te he visto. ¿Qué has visto? ¿Me cogejas saltando o qué? Si. Ah, bueno. Uno está más dentro que cabe. Antes era una calabaza y entonces te había dicho... ¿Una? Tío. Tío. El indicador este de visualizador de sonido te lo indica también. Es donde sona el sonido del ching. ¿En serio? No me he dado cuenta. Sí. Sí. Es como un auricular. Sí. A la izquierda. Estaría hasta aquí. Arriba. Ya no está arriba. Tiene que estar aquí. Está encima del tejado de esta casa. Creo. ¿Pero si se puede? Ah, no? Y se muere. Creo que eso se puede. Creo que eso se puede, eh. Está aquí ¿Lo has visto? Es súper pequeño No sé ni lo que es Es súper pequeño, tío Es una cosa pequeña ¿Qué mierda era eso? Lo penúltimo más pequeño que puedes encontrar No, aquí ya no está Creo Ah, bueno Pues si tú lo dices No, ahí a mí no me sale aquí Arriba En el techo Está ahí Ahora sí está arriba Está aquí, está aquí Pero qué mierda era eso Como me has visto He visto una cosa rara Entre las dos cajas y un porón Era un bote de protector solar Ah, qué guay Hemos cambiado Atento, atento Yo no estoy escondido todavía Así que por favor La piedra tiene su alma Por fin Somos dos contra uno Ahora te vas a joder Está ahí afuera, ¿no? Sí Ah, bueno Esta vez no me pillas Me caliando Bueno, no El bicho ese te notifica Así que No me callo El bicho ese te notifica ¿El palito se hizo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde estoy? ¡Vamos! ¿Dónde estoy? ¡Que quédate ahí! ¡No tengo gente a la partida! ¡Ve a por neco que sea, ¿no? Tengo miedo... ... ¿La casa no tiene sótano, no? Yo creo que no. No. ¿Aquí me he escondido ahí? Es broma. ¿No me encontrarás? ¿No me encontrarás? No. ¿Cómo se queda ahí? No lo vamos a encontrar. No te preocupes. Yo te puedo dar una pista. ¡Adiós! Te oigo. No puedo volarme. No, es verdad. Yo lo único que sé es que lo he visto volando como un Superman. Venga, y si sigues tentando. ¿Y si vas a por neco mejor? ¿Ese que está cerca tuya? No se comocione. Joder, esta es buena. No me está descubriendo. He pasado cerca mía. Mira, ese tarro... Es muy rojo, ¿no? Le escucho disparar, pero no consigue... Está roca ahí arriba. Estás tirando bombas de baile. No, está ahí arriba no. Insensato. ¿Pero te ha matado? Aún no. ¿Pero te ha matado? Aún no. ¿Pero te ha matado? Aún no. ¿Pero te ha matado? ¿Pero te ha matado? Aún no. Le veo moverse por el lugar, pero digo, con el radar de sonido y disparar con flechas, pero no nos da. Sí, yo lo estoy viendo, eh. Sigue intentando. A mí no me ve, entonces. Sigue intentando. Sigue intentando. Sigue intentando. Uh... A ver, creo que no hay puesta en otra lado. No, sí, el problema es... Bueno, sabemos ya jugar bien. Yo estoy... Escondido en la casa, ya no te voy a decir nada más. Ya nos dio muy difícil. Vamos a hacer cosas, Nesty, ven. A ver, dónde estás, hermoso? Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Era una maldita manzana detrás de unos libros. jajajaja iba dando vueltas y no encontraba nada eso es el azul yo estaba entre el tejado y en la planta esta del este si se puede subir ahí arriba ostras va haciendo no se que he hecho pero si se puede vamos a pillar a jo... jo luís estelar asasin con todos nombres tienes tu jajaja yo? como muchos neko aventura es mi arco mi brutioso arco voy a ir tras por el neko neko un momento ven 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 mira mire mire estaba había hecho aquí una peripecia mira aquí y en vez de haber dejado me he quedado en medio ojo vaj un poco tiene dinosaurios jajajajaja mas mala ah, esta bailando que lo escucho por aquí, no se por qué que fiesta tenéis, eh, muchachos caliente, caliente, eh has sido tú el que me ha cerrado la puerta si, para que no saliera me la marco aquí atrás yo creo que la granada es para que no se pueda cambiar a otra cosa es para que empiece a bailar no está en la casa, está fuera de ella mirando otro aliado seguro de alguna forma está arriba de la casa no, arriba no se puede ¿de la casa o no? ¿estás seguro? segurísimo 100% no Scooby Illuminati ¿como él se puede atrapar a modo Spiderman? no se puede, no es que lo escuchaba en la casa pero en la casa no está ¿estás seguro? no, si yo lo escuchaba alrededor de la casa más te ando por las plantas yo cuando estaba en la segunda planta se escuchaba más ya no se escucha ¿se ha movido? ¿te ha movido en algún momento? no no bueno es una que está por aquí caliente caliente se ha fallado por poco ¿por poco? Por cierto, ¿cuántas granadas de esos quiero? Ya no tengo más Tiene que estar por aquí No me la gasten más gala, por favor ¿Dónde estás? Os lo digo Era un bote de colonia en una ventana ¿Otra? Bueno, aún un supero en tamaño Yo era una manzana, que era en medio techo Bueno, antes del techo Por cierto, estaba en el primer piso ¿O sea, el plan de abajo? ¿Por qué has dicho lo de...? Ah, volveré a estar otra vez a buscar tu solo Qué buen día, con lo único que era antes Bueno, ¿y este vídeo para cuándo lo vas a tener? Así editado y con su musiquita y todo No lo sé ¿Qué te hace tanta gracia? Me gusta muchísimo tu traje No se ha visto el mío No Digamos que soy un skin Por cierto, mola un huevo el condito que habéis hecho antes ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Sanco! ¡Mato! ¡Ah! Es que no me has puesto muy cerca, joder. Pero me encanta el tuyo. Es el mejor de todo. Eso es una pista muy grande, la verdad. Lo que ha dicho. Vente, camina un poquito. ¿En serio? Entonces puedo decir que soy su almuerzo. ¿Qué? ¿Ahora pensé que lo meterán? Nada, nada. Ahí sí, yo. El mejor puñetero traje del mundo. ¿Qué? Casi soy yo comido. Menos mal que soy amarillo. Calla, ya te da muchas pistas. Sí, y esa mal la pasa cerca. Yo creo que está un poco menos convible lo normal, ¿no? Yo tengo medio verde, medio malo. Silva, silva, silva. Silva, silva, silva. Vale, sí, tú. Estoy más en yo. No, no, no. No, no. Chczęs. Jajajaja Me Si es que no sabes donde estas es Es que pues buenisimo se usó puesto a escondite Es el mejor del mundo caliente caliente hemos visto pasar varias veces ya voy a ir, que muerto hago 10 segundos y aún así no te ve la verdad es que no me veo un plátano un puñetelo plátano estaba al lado mío lo peor que estábamos al lado uno al lado del otro a un metro básicamente del juego ah bueno dentro de un tablón estaba ha hablado mío 3 o 4 veces si me he dado cuenta que sin contar las ganadas bailarinas las 3 armas que tenemos están quitadas del juego ya no? si ya que ya estoy bien un poco ahí y 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 cuantos puguisos quedan? más o menos? 3 a ver suena aquí verdad? no 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 os y yo hasta la ultima me voy me ha vuelto de repetirlo cuando esté por aquí no solo por aquí si pensaba que estaba en el techo pero no lo veo venga perdes vida si se mueve uno lo hago yo vamos a dejar las cosas claras venga tírala 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 tíral ¡Si! ¡Ánimo! ¡Que me voy a bajar de ahí! ¿Cómo he llegado de ahí? Se ha quitado de ahí. No lo veo ahora. ¡Ahí está! Bueno, eso va a ser todo. Y nos vemos en la siguiente aventura. Por lo más cachondo es que ahora vais a ser los dos contra mí. Me lo estoy viendo. Que no llego ahí arriba el top. No sé qué. No sé qué. No sé. No sé qué. No sé. No sé qué. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Gracias por ver el video.